Su ausencia es tan comploja, me dio, y a veces su recuerdo es un bien, que siempre se me honda el dolor, y nada me consuela, de ir siempre más lejos, de verme sin ella, mi paso va adelante, y atrás el corazón, el rumbo que me aleja tan cruel, me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelezado, la besa, con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando, más lejos cada vez. Blanca palomita, que pasa volando, rumbo a la casita, donde está mi amor, palomita blanca, para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la beso, la te adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea, de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Llegan adelante, pingos de mi tropa, en mi entorrande, somos un barrón, en un mal de ausencia, se nos va la vida, siempre la herencia dándole el adiós. Palomita blanca, con la noche y día de mi nido en busca, y escribí en el cielo, con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó, su amada a la distancia, al pesar, el alma impone un duro rigor, que viene del adentro, que al rato la nombra, viviendo el sendero. Mirando acá en las sombras, lo pago, que dejó el grito entre mis brazos llorar. La grito a darme vuelta al partir, su tibio pa' grito agitar. Mi policia achicando, su mamá en tu meclana, y en mi alma cantando, tu encanto y esta fe, de no tenerla más. Palomita blanca, palomita blanca, que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca, para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que lloro, dale alguna idea, de lo muy amargo que vivir, sin ella que traer su amante calor. Sigan adelante, pino la distrapa, que de un viento grande, soma un barrón. El mal de ausencia, se lo va la vida, siempre en la creencia, dándole adiós. Palomita blanca, vuelve noche y día, que mi hijo nunca escribe en el cielo, con un sereno vuelo. No termina nunca, solo piénsalo. Palomita blanca, vuelve noche y día, que mi hijo nunca escribe en el cielo. Gracias.